Oaxaca, crear, construir, crecer. Ven nada más, primero, ven nada más, mi huipil, se los estoy presumiendo, porque Moy, claro, me lo trajo, es una belleza, y aparte, ¿cómo se produce? ¿Qué materiales son? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy contento de estar el día de hoy aquí, para mostrar parte de lo que tenemos en Oaxaca, el huipil que porta viene de los gusanos de seda. Espérame, ¿están vivos? Sí, están vivos, estas son las orugas que nosotros criamos en la sierra norte de Oaxaca, y los alimentamos durante un mes, seis veces al día. ¿Qué comen? ¿Qué comen? Estas orugas comen las hojas de mora, que son estas orugas de estas hojas de mora, que también las cultivamos, claro. Oye, pero a ver, explícame una cosa, tú estás con los gusanos, de pronto los gusanos tienen como una baba o algo especial que es la seda, cuéntame un poquito. Ajá, ¿cómo lo trabajan? Nosotros para esto, cada familia cría 20 mil gusanos de seda en sus casas, y para esto nosotros tenemos árboles de morera, esas moreras cortamos las hojas del campo y las llevamos a las casas ahí donde tenemos estas orugas. Estas orugas viven por un mes, cuando nacen solo miden tres milímetros, y ahorita llegan a medir ocho centímetros de largo. Oye, pero cuéntame, ¿cómo sale la seda? ¿De dónde? Después de que las cultivamos, la oruga, en lugar de que busque la hoja, empieza a mover su cabecita, y es cuando empieza, después de 30 días de alimentación, empieza a producir la seda, que son estos capullos de seda. Déjame tocar uno, por favor, porque en mi vida... Oye, pero, o sea, diríamos que esa es la técnica, ¿no? ¿Cuántos metros, cuántos necesitas para los metros que estás realizando, por ejemplo, en un huipil como este? En un huipil utilizamos 250 gramos de hilo, y esa cantidad son 900 orugas para producir un huipil, que serían dos metros de lienzo por 70 centímetros de ancho. Esto es lo que sale de la boquita de la oruga. ¿Esto es la seda? Esto es la seda, esto que aquí vemos tres hebras, pero una de estas solo es una de la que sale de la boca del gusano de seda. Oye, dime una cosa, ¿hebra por hebra vas haciendo este trabajo artesanal o cómo es? Entonces, cuando la oruga termina de producir esta seda, nosotros como sericicultores, ahora pasamos como artesanos. Entonces, en esa parte nosotros hervimos estos capullos para tener esta seda. Pero antes de eso, nosotros esperamos a que la mariposa o la oruga cumpla con su ciclo biológico de oruga a crisálida y después a mariposa. ¿En cuánto tiempo se tardan en realizar un telar? En un telar como el que tenemos aquí, lo tejemos en cuatro días en telar de cintura. Oye, déjame ver a ver ese telar porque está impresionante también, hermano. ¡Oh, alucinante! ¡Alucinante! No, 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 no. Este telar es una técnica tradicional. El hilo, si lo tocamos aquí, se siente rugoso porque para tejer se utiliza el almidón o atole para sumergir los hilos de seda. Y después se arma el telar para el tejido. Oye, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer una obra de arte como la que tiene Moni? A ver. Para este huipil intervienen tres artesanos, una persona que hila, la otra persona que teje y luego el que aplica los tintes naturales. Son tres personas. Oye, ¿y de qué los pintas? Algo bien importante es eso. Este huipil que porta está teñido con la grana cochinilla. ¡Qué belleza! Este es el tono de este insecto. Se obtienen estos tonos rojos, morados. De ahí le das el... Oye, a ver, dime algo importantísimo. ¿El gobierno cómo te apoya en este sentido para impulsar esto y que se conozca a nivel mundial? Sí, anteriormente nosotros en cada casa criábamos nuestras orugas, pero el gobierno del estado y una especial atención de la esposa del gobernador... A Ivette, Ivette, que le mandamos un beso enorme. Ivette, acabo de hablar con ella. Es ella la que ha estado apoyándonos en esta producción y ahora tenemos un santuario donde vamos a producir huevecillos del gusano criollo para aumentar nuestra producción. Porque antes se compraban en el estado de San Luis Potosí, en el Centro Nacional de Series y Cultura. Oye, qué orgullo de verdad que estés aquí con nosotros, ver el gran trabajo que haces, que nos pone el nombre de México muy, muy en alto. Y creo que por ahí tienes un regalo para toda la gente que nos está viendo. Claro que sí, vamos a obsequiar un rebozo de seda que vamos a tener en unos momentos, vamos a obsequiarlo. Igual vamos a obsequiar ese huipil que vamos a obsequiar. ¿Y qué tiene que hacer la gente, Charly? ¿Por redes? Por redes sociales, sí, sí. ¿Por redes que nos escriban? Redes de San del Sol, pero ¿sabes qué? Viéndolo así a ojo de buen cubero, creo que es la talla de mi mamá. O sea, creo que le va a quedar perfecto a mi mamá. No, es para toda la gente que nos está viendo. De verdad, muchísimas gracias, Moy, por haber estado aquí con nosotros y sobre todo por enseñarnos todo este arte tan, tan mexicano que solamente lo saben hacer ustedes. Gracias, muchas gracias y agradecemos al público que está viendo esta parte de nuestra producción de los textiles. Invitamos al público para que puedan conocer Oaxaca y San Pedro Cajonos, donde tenemos el Santuario del Gusano de Seda. Qué bonito, te admiramos muchísimo, hermano. Gracias, muchas felicidades. Gracias. Qué hermosura. Oaxaca, crear, construir, crecer.